Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal Bueno, y como vieron en el título del video de hoy Yo les traigo un mini haul Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Como siempre les digo Les traigo este mini haul De verdad que no son muchas cosas Pero es que si no se las muestro ahora Se me olvida, empiezo a usarla Y jamás se las voy a mostrar Así que como siempre les hago esta acotación Porque es la verdad Si no se las muestro ahora, nunca lo verán Así que voy a empezar Bueno, voy a hacer señores como hacen las grandes influencers Donde las marcas les mandan cosas O les mandan productos Yo voy a decir que ellas hacen un haul de recibidos Pues yo voy a hacer un haul de regalos Porque todo lo que está aquí Han sido regalitos Entonces voy a empezar, bueno, como pueden ver Regalitos que fueron aprovechados en las rebajas Y bueno, aquí pueden ver el precio Voy a empezar con este set Que es de la marca de L'Occitane Yo realmente O sea, yo veo la marca Sé que la marca es buena Pero sinceramente Estos son como Yo creo que estos son los primeros productos De la marca que tengo No tengo mucho conocimiento Para no decir que no tengo ninguno De qué productos sirven De qué productos no sirven De cuáles son buenos Sigo algunas influencers Que hablan de los productos Pero la verdad es que no les hago mucho caso Y hablan maravillas Pero yo realmente, como les digo No le hago mucho caso Entonces a la final No sé qué De hecho, el mismo Luis me ha preguntado Por ejemplo, cuando estuvimos en Alemania En el Duty Free Habían ofertas de esto Y él me decía Mira y no te interesa Y yo es que no sé qué agarrar No sé qué comprar Porque no sé Cuáles son los productos estrella Cuáles son los buenos Y tal Entonces me quedaba como No sé qué agarrar Total Que A la final Me regaló Este Este Set Pequeño set De la marca Y bueno Les voy a enseñar El precio El precio original Como pueden ver allí Era de 38,95 Y bueno Ahora está a 26 Y está Este set Trae cuatro productos En primer lugar Está esta crema Que es una crema corporal Dice que es una crema Que es como Súper hidratante Y dice aquí Que Bueno Estos son 100 mililitros Vamos a ver qué tal Yo Bueno Como pueden ver Ni siquiera la he abierto Señores Pero Vamos a abrirla aquí con ustedes Porque de esto Lo único que he usado Es el producto Un producto de mano Ni siquiera sé A qué huele Dios mío Uy Huele muy muy bien Miren Bueno Ahí no sé si se puede ver Pero total Es una cremita blanca Vamos a ver Se siente bien Se siente Sí Se siente hidratante Y me gusta que Se absorbe No me gustan las cremas Yo como siempre Ya los he dicho No me gustan las cremas Que sean como Muy muy aceitosas Y se te quede allí Sobre la piel Porque Me empieza como a dar algo Bueno Lo siguiente que sale Por aquí señores Esto es un gel Esto es un aceite No un gel Un aceite de ducha De ducha De ducha Y esto es Creo que es el producto Más famoso Que tiene la marca En la mini talla Está bastante bien Estos son 75 mililitros Y mírenlo allí Como les digo Tampoco lo he probado Yo lo único Oh qué bueno huele Todo huele Huele como muy naturaleza Como muy suavecito Lo único que he probado De aquí Es este producto Que está aquí Que es una crema De mano Bueno como pueden ver allí La he estado probando Y la verdad es que Me ha estado gustando Por lo mismo Porque No se te queda La mano Como llena de aceite Ni nada que ver Como muy grasosa No nada que ver La verdad es que Queda bastante bien Y realmente Te hidrata las manos Y bueno ya como Producto final Viene esto Que esto es un bálsamo labial Y bueno yo todavía No lo he probado Pero también Va en la misma línea De los olores Muy naturalito Muy agradable Nada de Nada de olores fuertes Que si hay olores fuertes Me pueden causar alergia O simplemente No gustarme Así que tenemos eso Por los Citan Otro Otro producto Bueno esto Lo compré yo por mi cuenta Es el Olaplex Ahí se puede Déjame ver Si es que esto tiene mucha luz O que es lo que pasa Porque Lo blanco siempre Ahí vamos a oscurecer Un poco esto Lo blanco siempre Se refleja como más Como pueden ver Este es El paso número 3 Que yo Uso A modo de tratamiento Señores El Olaplex Es Un descubrimiento total Y el número 5 Yo estaba viendo Una youtuber Que se llama Karinin Que ella es una dominicana Que vive en Alemania Ella tiene el cabello Un poco reseco Quizás parecido A la textura O al O al mío Y ella decía Que O sea Yo me puse a ver Cuál era su rutina Porque ella hablaba De Olaplex Entonces yo Mi amor Ver verdad Que era lo que A ver si me enseñaba Una forma diferente De usarla Entonces ella Ella tiene varios pasos Y entre esos Está este número 3 Y el número 5 Entonces ella decía Que ella a veces Agarraba el número 3 Que recuerden Que se puede poner Antes O a modo de O sea Antes de lavarte el cabello Con el cabello sucio Tú lo humedeces un poco Y te lo pones O después de lavártelo A modo de acondicionador Entonces ella a veces Se lo ponía antes Y después A modo de acondicionador Se ponía este Que es el número 5 Que es un acondicionador Como tal Entonces Yo dije Pues mi amor Eso yo lo quiero probar Obviamente yo tenía Que Este ya se me está El que tengo Ya está Bueno Yo creo que En la última En el último aplique Entonces dije Pues déjame ver Y aprovechar Señores de paso Aprovecho y les digo Miren Yo me Yo me lavé el cabello El Tengo dos Dos días Sí Tengo dos No Busté tres días Con el cabello Y lo que hice fue Antes Con el cabello sucio Me apliqué el tres Y el cinco A modo de acondicionador Y bueno Este es el resultado Tres días después Miren Lo suave que está el cabello Miren el brillo Que tiene ese cabello Y eso es Esta vez Es por el O la plexa O sea Por esto Así que Ya ustedes saben Hay por ahí El aceite Ay Que me hace ojito Pero es que mi amor Cada productico de esto Cuesta Esto no es así De fácil Tu hice ven Y me llevo tres Bueno Eso por allí Los siguientes señores Que les voy a mostrar Esto fue La semana pasada Viendo cosas De golpe digo Ah Llegó fresh Fresh Está llegando A ser fuera de España Todavía no termina de aterrizar Porque antes estaba en la página Y yo no sé qué pasó Ya quitaron hasta el nombre De la página Pero entonces ahora Empiezan a ver productos En las tiendas físicas Entonces uno no sabe Qué es lo que pasa Bueno Entonces encontré Este tónico Este tónico Desde que yo lo vi La primera vez Hace años Por internet ¿Verdad? Porque yo nunca lo había visto Ni siquiera en persona Yo decía Ese tónico Me llama la atención La botellita Me encanta Me encanta Que adentro Tiene Pétalos de rosa Como pueden ver Déjenme ponérselo mejor Porque mi amor Miren Miren que Eso que se mueve Ahí adentro Esos son pétalos De rosa Total Que bueno Aquí lo pueden ver Es el tónico De Fresh El Rose El Deep Hidratation Que no lo estaba Ni siquiera Viendo bien Este tónico Promete Darte mucha Mucha hidratación Yo no lo he empezado A usar Porque de verdad Se los quería enseñar Bueno como pueden ver Viene ahí Bien selladito Ya yo he empezado a oler Pero está súper sellado No lo voy a abrir Porque todavía No he empezado No he terminado Con lo que estoy usando Y bueno Ya después probaré este Pero está esto Y también me dijeron Porque yo pregunté ¿Y qué más tienen De la De la firma aquí? Cuando va a llegar Me dicen Ay no sabemos No sabemos Cuando va a llegar Y tú te quieras Pero Total que también Tienen este set Y esto es Lo que es El limpiador ¿Verdad? Yo decía el cleanser Pero es el limpiador Vamos a hablar en español Un set de El limpiador Que este es Digamos que Una Una militaria Bastante generosa Porque a mí me vino El grande En una Bobsy Shams Así que este Ya lo tengo Prácticamente regalado Y también Vino señores Que a mí me parece Lo más maravilloso Del mundo La crema Tiene esta maravilla Señores Que si ustedes son Vivos en el canal Reconocerán Esta crema Porque esta crema Para mí es una maravilla Es la crema De hidratación Esta crema Hidrata muchísimo El rostro Y cuando les digo Que hidrata Es porque A mí La piel Se me ha mantenido Tal cual Como si no pasara nada En medio de una ola polar En pleno Enero Que la cosa estaba Mi amor Fría Y que el viento Estaba Que te cortaba Pues yo me ponía esto Y con esto Santo remedio Esa piel Del rostro Mi amor Aguantó Fabulosamente Esta crema Para mí es súper Súper hidratante Así que Que esté esto Aterrizando En Sephora España Me gusta Porque la verdad Es que los productos De Fresh Me parecen muy bonitos Señores Y miren acá Qué bonita Donde viene el set Me parece como Tan bonita Ahí se puede ver Perfectamente Sí Muy muy bien Bueno Lo siguiente Señores Les voy a mostrar Bueno Ustedes sabrán Que Ustedes sabrán Yo no sé Si ustedes saben Pero a mí me gusta La tacha de Nona Y Natasha de Nona Acaba de traer Oye O sea Acaba de aterrizar aquí La mini glam De la misma Y por supuesto Aquí está Qué más les voy a decir No les voy a decir más nada Aquí está La paletita Me gusta muchísimo Y los colores Por supuesto También me gustan Me encanta la cajita Me parece fabulosa Así que bueno Allí está eso Bueno Ya voy a finalizar Y el producto Siguiente que les voy a mostrar Es este set Esto es un set De la marca De Origins Y esto es De la línea Mega Mushroom Y esto es Una Loción Un tónico Esto es También Un gel Hidratante Y esto es Un serum Mírenlo allí Y señores Bueno ahí también Pueden ver el precio Costaba 40 Y bueno Ahora está A 24 Entonces bueno La caja es más grande De lo que Es mucho aparataje Mucha espuma Y poco chocolate Entonces bueno Estos son los productos Como les digo El tónico El gel hidratante Y el serum Yo tengo una amiga Patricia Del canal Dumop Que me dice Que esto me va a encantar Que para las pieles secas Esto es una maravilla Así que bueno Allí está Y ya señores Lo último Vamos a enseñarles Hasta las muestras ¿Verdad? Que me regalaron Me regalaron Esta mascarilla Para el cabello Que me llamó la atención No me la he puesto Como pueden ver Es una mascarilla De Akai Y bueno Aquí está Como una toallita De estas De tela Que uno se pone Como estos borritos Y aquí está Lo que es el contenido Del producto La verdad es que La cantidad Está bastante bien A ver cuando la pruebo Y lo siguiente Que viene Es esto Esto es una colaboración De Sephora con Barbie Esto es una De primer mask O sea Dice aquí Que es la base De maquillaje Tiene 5 en 1 Y lo primero Que viene Por supuesto Es el primer Pero no sé Cuáles son Ah bueno Aquí dice Dice Que es la base De maquillante Que te va a ayudar A proteger tu piel Que va a ser El primer Para lo que sigue Del maquillaje Y por supuesto Todo esto Todos los beneficios Los vas a obtener En 3 minutos Estoy haciendo la traducción Porque esto está Como entre francés E inglés Así que bueno Aquí está Mirenla allí Y me parece curioso Y bueno Nada señores Muestras varias Como siempre Esto de Herborian Que es un Una Milk Pilk Mask Mirenla allí Yo esta marca Que me Si alguien me está viendo Y ha estado usando La marca de Herborian Que recomiendan De allí Porque la verdad Es que yo no me he puesto Bueno aquí tienen Otra igual No me he puesto Como a ver De que se trata A ver que Sé que es buena Porque he escuchado Maravillas de ella Pero no me he puesto A ponerle realmente En tensión A ver que productos Son buenos Aquí como pueden ver Me dieron una muestra De este Perfume de Lancome También me dieron Una Sissy Red Corret De Eborian Mirenla allí Y esto que es Un limpiador facial Para la gente Que tiene acné De Mario Badescu Badescu Me dieron Dos mini muestras O mini tallas De la crema Hidratante Que saco ahora Milk Y bueno Estos son los Tarritos Que me Las muestras No he probado Las cremas Pero nada más Los tarritos Me encantan Así que nada Esos son todos los productos Bueno también Que ya lo pudieron ver Aunque Los tengo aquí Pero bueno También son parte De los regalos Estas paletas ¿Verdad? De la colección Love De Natasha Que ya yo les hice un video Y se los voy a dejar Por aquí arriba Para que vayan y lo vean Por supuesto La paleta de rostro Ay que me parece Me encanta Me parece bella Y por supuesto La de ojos Que también Me encanta Mirenla allí Así que nada Estos son todos Los productos Creo que ya no tengo Más nada A veces me quedo Como que Dios mío No quiero dejar De mostrar alguno Y tal Por si alguien Quiere que hable de ello Pero Creo que estos son todos Los tenía aquí Creo que estos son todos Así que nada Hasta aquí el video de hoy Cuéntenme Que les pareció Díganme si quieren Que les hable De algún producto En concreto Manitas arriba Si les gustó este video Recuerden señores Compartir este video ¿Para qué? Para que así Nuestra familia Siga creciendo Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerden Que si usted no se ha suscrito Que es lo que tiene que hacer En el botoncito rojo Que está aquí abajo Usted le da click Y se suscribe También al lado Está una campanita ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez Que haya video nuevo En el canal Les llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao, chao Chao, chao